¡Suscríbete! Darkest Dungeon es un Dungeon Crawler RPG inspirado en las novelas de HP Lovecraft. Tiene un estilo oscuro en 2D que de seguro llamará tu atención. Este juego desarrollado por Red Hook y publicado en 2016 cuenta con una mecánica un poco curiosa. Los personajes tienen estrés. ¿A qué se refiere esto? El estrés generará efectos adversos en las partidas y tú tendrás que enfrentarlas. Mientras más juegues con tus personajes, estos van a adquirir habilidades, defectos o enfermedades. Tú tienes la tarea de cuidarlos para que no se vuelvan locos. Este juego está disponible en PC. Sofía, Hanna, ¿lista? Cuando estés lista. Muy buenas noches y bienvenidos a su clase de marketing. Yo soy Sofía y vamos al punto. Está clavadísima con Punto y Hanna. El programa de Bluha. ¿Y eso de qué es? Es un talk show en vivo. Ah. Chico, está padrísimo. Solo todos los martes deberías verlo. Y que Starbucks no vende café. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Planet Coaster es un juego de gestión en el cual tú puedes compartir y diseñar tus propios parques de atracciones. Desarrollado por Frontier y publicado en 2016, este juego te permite diseñar desde lo más mínimo hasta un parque de atracción entero. Cuenta con DLCs muy interesantes que integran elementos de los cazafantasmas, volver al futuro e incluso un kit del coche fantástico. Este juego se encuentra disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Hola a todas, todos y todes. Como saben, cada 15 días aquí en Challenge Me tenemos una entrevista con nuestros y nuestras invitadas súper especiales. El día de hoy nos acompaña Yatix, streamer en Twitch con más de 3.000 seguidores y con su cuenta de YouTube con 170.000 suscriptores. ¡Wow! Y pues cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, nerviosa un poquito, porque nunca me han hecho una entrevista de este estilo. O sea, siempre estoy encerrada en mi cuarto viéndome a mí misma en la camarilla. Sí, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias. Y pues primero empezando con esta entrevista, ¿cómo empezaste tu canal de YouTube de Twitch? Bueno, primero empecé con YouTube hace aproximadamente 5 años, cuando yo tenía como 19 años. Es una historia un poco, digamos, de superación personal, porque en la secundaria yo era una persona muy retraída, muy seria y pues tímida. Entonces también pasé una situación un poco fea con amigas, supuestamente amigas mías, que pues me hacían constante bullying en cierta manera y me trataban en general horrible. Entonces ya de ahí mi mamá me dijo, no necesitas cambiar de vida, necesitas superarte y ser pues más platicadora, más aventada con la gente, más sociable. Y cuando entré a la prepa ya mejoró un poco más eso, pero yo dije, necesito un cambio ya, porque siempre estoy estudiando, yendo a la escuela y pues no, siempre era como que muy monótono. Entonces dije, veo mucha gente en YouTube que sube videos, hacen reír, la gente se identifica con ellos, digo, yo me identifico con ellos. Yo veía canales como Hola, soy Germán, bueno, luego después vi Juega Germán, luego vi el Rubius y luego pasé a otros canales como Markiplier, Jacksepticeye, que son canales en inglés de videojuegos. Y ya fue cuando me animé entrando yo a mi carrera, que decidí agarrar mi computadora, que era una, pues, una MacBook, que la verdad no era para grabar ni nada. Sí. Y ahí yo decidí tomar la cámara y averigué cómo se grababa un PlayStation y ahí empecé. Así empecé. Sí. Ah, pues nos da mucho gusto que hayas iniciado, porque, sí, la verdad es que sí podemos como que, como dices, ¿no? Identificarnos con luego a lo que cuentas, es como, ah, yo también. Exacto. Sí. Y pues justo de lo que mencionabas, ¿no? De Germán, también lo veía un montón. Sí. Ahí con mi hermana y todo. ¿Tienes, bueno, algún streamer o una streamer o una persona especial que te haya como que inspirado en abrir tu canal? Ah, en general a mí me gusta mucho otro streamer que no, bueno, youtuber que hace tiempo que ya no visito mucho su canal, pero me gustaba mucho un canal llamado Itown Gameplay, yo es un español, que, bueno, creo que sí activo en la plataforma, pero siempre hacía videos graciosos como de terror, entonces ahí fue cuando yo empecé a interesarme más por el terror. Y dije, me gusta como que agarra el sentido del humor de, ay, este, puede agarrar un juego lo más inocente y puede volverlo, o este, lo más gracioso, o también, este, bueno, no sé, hacía como que un contenido muy gracioso para mí, por ejemplo, yo veía mucho sus videos de Happy Wheels, y dije, se ve tan hermoso el juego, pero es bien gráfico. Un poco. Entonces, digamos que también por ese streamer empecé y ya en general empezó a crecer, de allá, me decidí. De allá te fuiste. Sí, me fui. Y de estos juegos que mencionas, este, bueno, de videojuegos como tal, ¿cuál ha sido tu relación con los videojuegos? Como, ¿qué fue? ¿Desde cuándo te empezaron a gustar? Bueno, desde chiquita, no me acuerdo qué edad exactamente, fue en Navidad, me acuerdo eso nada más. Mi papá me regaló una consola, no sé qué consola era, era morada, es lo único que sé, no era una consola conocida, solo ponía juegos, creo que hasta era como China o algo así, pero este, mi papá me la regaló en Navidad, y ahí empecé, creo que me acuerdo, tenía un juego de Sonic. Eso fue, creo que, uno de mis primeros juegos. Sí, sí. Ya de ahí, pues, no soltaba esa consola, dije, no, pues esto, esto me gusta, me gusta jugar. Yo decía, a mí me gusta jugar. Ya después salió el primer Wii, creo, el blanco, ese. Ah, sí, sí, sí. Y mi papá lo compró para él, o sea, no para mí. Yo no sabía que era un Wii, pero mi papá no lo usaba tanto, lo usaba más yo, y ahí empecé yo como que con el tenis, o con los bolos. Sí. Pero ya después del Wii, me interesó más ya las consolas de PlayStation principalmente. Yo un Xbox jamás he tenido, y a mí me gusta más el PlayStation en general, y ahí fue cuando, ahí dije, yo todavía aquí soy, aquí, esto me gusta. Sí, tú ya, yo soy Team Play. Sí, aunque no tengo nada en contra del PlayStation, del Xbox, ¿verdad? Ajá, pero te gusta más. Me gusta más el Play. Por ejemplo, he visto uno de tus videos, que también hablas como del universo cinematográfico de Marvel, o de anime, también te, bueno, eres como muy fan de esto, o te enfocas más en videojuegos para tus videos. Ah, yo creo que empecé a ser fan del universo cinematográfico de Marvel, más que de los cómics, porque yo me acuerdo la primera vez que fui a ver Iron Man. Ah, sí. Fui yo de chiquita y dije, me gusta esta película. Yo no sabía que iba a expandirse hasta hacer una saga de películas de más de 10 años, creo. Pero empecé yo con Iron Man, me gustaba mucho Spider-Man de chiquita, yo la veía una y otra y otra vez, en las películas de Tobey Maguire principalmente. Ah, sí, muy buena. Sí. Y ahí empecé ya a ver más películas de Avengers. Bueno, me acuerdo, fui a ver Avengers en el cine, también la de Ultron, todas las he visto en el cine, las de Avengers. En general, solo conozco ese universo, pero cuando empecé a volverme un poquito más arraigada, bueno, a ser más fan, más que nada, de Avengers, fue cuando dije, necesito hablar de esto, porque la primera película de Avengers Infinity War, yo salí encantadísima, salí como de, ay, no sé, esto está fuerte, o sea, está fuerte, dije, quiero compartir mi fanatismo con la gente. Y también me gustaba mucho un canal que, bueno, es de Hishi, bueno, ¿se lo conoció mal? Ya estamos de esa clase de pronunciar, pero. Pero me gustaban mucho sus cómo debería haber terminado, entonces ya de ahí empecé a ver los de Avengers, y yo creo que cuando me reaccioné al video de cómo Avengers Infinity War debería haber terminado, fue cuando mi canal despegó. Wow, ajá. Y ahí fue donde me di cuenta, dije, ay, pues, no mucha gente, como que, este, bueno, mujeres principalmente expresaban más su fanatismo sobre Marvel. Gracias. Ok, ¿por qué no? Sí, de hecho, ahorita que mencionas el canal de Hishi o Hishi, bueno, ese. Ese. Sí. Ay, no, me encantan todos sus videos también, igual, soy súper fan de Marvel. Y, pues, justo ahorita que mencionabas, ¿no?, que también no muchas mujeres como que externalizan su opinión. La verdad es que siento que igual, bueno, ha pasado conmigo, ¿no? Que aunque me gusta mucho, como que casi no hablo de eso, ¿no? Y es como de, así, sabemos mucho. Y, por ejemplo, para ti, ¿cómo, pues, cómo ha sido esta experiencia, ¿no?, de ser una chica, una mujer, pues, gamer y que habla de Marvel, ¿no?, que es en este mundo que, pues, en su mayoría, pues, sí, hay como que más hombres y chicos que actualmente tal vez ya está cambiando un poco, pero, pues, sigue siendo así, ¿no? Entonces, pues, este, mi experiencia ha sido variada, o sea, no hay, digamos, como que algo específico de que, hay todos los que me siguen, me tratan de esta manera, no. Han pasado cosas bonitas y también cosas un poquito, digamos, un poco fuera de tono, porque luego hay gente que entraba a mis videos y me decían, ay, este, bueno, voy a decir así, estás muy plana, o algo así. Este, yo digo, ok, ¿por qué se fijan en eso, no? Ajá. O, digo, yo, mi propósito aquí no es, este, bueno, yo sé que hay chicas que streamean y muestran partes de su cuerpo o tienen escote. Digo, bueno, yo no entré a YouTube para ese propósito, yo entro nada más para jugar, para divertirme, para entretener a la gente. Entonces, ha habido esas personas de que nada más se fijan un poco en tu físico, pero hay gente que no, o sea, incluso gente que también me hace la observación de, oye, no hay muchas, así, chicas que nada más jueguen porque les gusta el juego, si no lo hacen para llamar la atención. Y a la vez, se siente extraño porque yo pensé que era normal, o sea, yo tenía amigas, mujeres, hombres también, pero, este, más chicas que les gustan los videojuegos, que, o sea, por ejemplo, como tú, que les gusta Marvel, es fan de muchas cosas, es, les gusta el anime en general, y yo pensé que era normal, pero ya cuando la gente, incluso en YouTube, empecé a ver de que no había muchas mujeres que se concentraron nada más en el contenido de los videojuegos, más que en cosas externas a eso, este, pues, ahí me llamó la atención y dije, ok, no sabía que estaba haciendo algo diferente. Sí, como, ajá, o sea, lo vemos tan normal que es como, no pasa así siempre. Exacto. Ay, pues, también supongo que es muy bonito, ¿no? Como que encontrar tu comunidad y es como, de, hay más personas como yo ahí. Sí. Sí, y, pues, hablando de esto, pues, también con, pues, todos los suscriptores y también de tus seguidores, que sí son un montón. Es como, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo es tener, o bueno, crear esta comunidad? Es extraño, porque te digo de que era yo muy introvertida, o sigo siendo muy introvertida a veces. Y cuando ya la gente empezaba a seguirme, o sea, luego había gente que quería hacerse como que nombres para fans, o sea, luego a veces que se ponen como, o sea, así un nombre, digo, bueno, o sea, pónganse como quieran, o sea, no es obligatorio hacer fan, fan, fan así extremo, pero pónganse algún nombre si quieren. Pero sí se sentía raro porque luego había gente que me mensajeaba por mi Instagram, diciéndome, oye, soy tu fan, este, quisiera conocerte. O luego, este, a veces me metía a Omegle y así, nada más para hablar con personas, casualmente. Y, bueno, nada más también para practicar mi inglés, porque es importante. Había una persona que me reconoció ahí, yo no lo busqué, no, nada, e incluso, o sea, me hizo muy gracioso que me reconocían, dije, ay, Dios mío, no, no, no. Significa que sabes lo que hago, me avergüenzo, etc. Que sabe quién soy. Sabe quién soy. Entonces, a la vez es emocionante, porque nunca nadie me reconoce. Yo siempre era como que, ay, ella no tiene chiste, pero ya se siente muy bonito, la comunidad es muy bonita, siempre me apoyan en general, me dicen que queremos que sigas sacando más contenido. Se siente muy bonito, se siente muy bonito ser muy querido. Sí. Ay, qué lindo. Y si te han pedido como en específico, como, habla de esta cosa o este juego y así. Sí, sí, luego hacía yo como encuestas en mi canal, para decir, a ver, me han pedido, no sé, GTA V, no sé qué otro juego, este, bueno, juegos de Resident Evil, etc. Y ahí yo hacía encuestas y me decían, ah, pues queremos esto. Y entonces ya era como, ok, lo compro, lo instalo, a ver qué tal sale. Hay, hay veces que hay series más queridas que otras, pero en general, sí, a veces pregunto como, ¿qué te gustaría que yo jugara? O a veces son juegos que digo, ay, yo quiero jugar esto. Ajá, sí. A veces sí pregunto, a veces no, pero la mayoría de las veces son recomendaciones de ellos, no tanto de mi imaginación de creatividad. Sí. Ay, nada más, qué padre. Y, pues, justo de estos juegos, ¿en qué videojuego te ha gustado más, como streamear o hacer un video? Ay, definitivamente, Cuphead ha sido mi favorito del, bueno, de todos, todos, todos. Porque primero yo me acuerdo que yo estaba terminando la serie de The Last of Us 2, inicio de la pandemia. Entonces, estrenaron Cuphead en PlayStation 4. Yo no tenía PC gamer en ese entonces, pero la estrenaron. Y yo había escuchado que, bueno, muchos comentarios en Facebook o donde sea, de que el juego era difícil, era estresante. Sí, también. Entonces, dije, pues, vamos a ver, así, dije, no va a ser tan difícil. Y yo estaba, dije, vamos a intentarlo. Entonces, ya, lo compro, lo juego y digo, no, sí está, sí está difícil. Confirmo, sí. Sí, pero eran como, me la pasaba yo dos horas grabando y no me aburría, era divertido. Luego, a veces, había videos que tenía que grabar con días, días, días. Y dije, no, este juego sí me está gustando. Sí, sí, sí. Si no, no lo grabaría. Y también la animación, este, la historia es un poco simple, pero a la vez tiene creatividad, como se basan en las caricaturas de los años 40, 50, por ahí, no sé. O 30, no sé. Pero me gustó mucho el juego y en general la animación, todo me fascinó. Ay, qué bonito. Y sí me lo recomendarías, porque lo he visto, pero nunca lo he jugado. Deberías jugarlo. Yo sí lo recomendaría. Nada más necesitas mucha paciencia. Sí, sí está difícil. Sí, y mucha agua, porque vas a gritar muchas veces. Muy bien, sí, lo tendré en cuenta. Cambiando un poquito de dirección a esta entrevista, entiendo que también estás estudiando algo muy diferente a los videojuegos, también como yo. Sí. Y, pues, te gustaría enfocarte a algo como más profesionalmente de videojuegos, o es como un hobby, o algo aparte. Recientemente lo he pensado yo, mi carrera, la que ya estoy a punto de terminar, a mí en general me gusta mucho. Yo nunca me arrepentiría de estudiar mi carrera. Creo que conocí mucha gente muy amable y he aprendido muchas cosas. A veces me pregunto, digo, ¿cómo sería dedicarme a los videojuegos? Porque, pues, a veces sí, sí he visto, pues, como puestos de trabajo que te dan la oportunidad para estar en los videojuegos. Y digo, pues, creo que no sería malo en general. Yo estoy abierta a muchas cosas. A mí siempre me ha gustado como que aprender varias cosas así totalmente diferentes. Entonces, podría ser una posibilidad. No sé, aún todavía lo estoy pensando. Y, por ejemplo, tengo, bueno, me ha surgido una duda. Ok. Para ser streamer, ¿cómo le dedicas el tiempo para la escuela y también para streamer? Porque entiendo que sí es como tardado en editar y todo. Sí, sí lo es. Yo cuando inicié, yo era pésima manejando mi tiempo. O sea, yo subía un video cada mes. Así, no tenía tiempo de nada. Pero después de eso, como que empecé a organizarme un poco. Dije, a ver, los viernes tengo tiempo, los sábados puedo editar y los domingos, pues, a veces los subo. Pero cuando, debido a otra vez la pandemia, cuando entró la pandemia, yo tenía mucho tiempo en casa. O sea, siempre estaba en mi casa. Y, no sé, por ejemplo, terminaba una clase online y yo decía, pues, me pongo a grabar. Ya luego lo vengo en caliente. Sí, sí. Entonces decía, ya tengo el video, lo puedo editar. Todavía tengo tiempo. O sea, eso sí, la pandemia me dio mucho más tiempo en casa y por eso pude editar más videos así hasta casi diario. Wow. Pero ya después, cuando ya estamos saliendo de esto, me ha costado manejar mi trabajo. Yo creo que una recomendación es ver como cuando tienes tiempecitos, o sea, como para ti. O sea, si de verdad te gusta streamear o hacer YouTube, pues, búscate un tiempo. Yo, por ejemplo, a mí los viernes son los donde digo, no voy a hacer nada los viernes porque tengo trojera. Entonces, ahí yo grabo. Ya, si me alcanza el tiempo, pues, edito. Si no, pues, me duermo. Aprovechan. Aprovecho a dormirme. Y ya, pues, puede ser que el día siguiente, el sábado o domingo, lo suba. Pero también a veces me cuesta trabajo como que pensar qué tema, ¿no? Qué decir, ¿no? Sí, qué tema hacer o qué juego grabar. Entonces, en general, sí, sí, mucha, mucha planeación, mucha organización. Hay como hacerte una agenda, a ver qué me toca hoy. Estudiar o grabar o dormir. A dormir. Sí. De dormir también es importante. Sí. Wow, entonces tú también editas. Bueno, haces todo. Sí, tuve que aprender porque, bueno, en general me gustaba editar. De chiquita también me gustaba editar en iMovie y todas esas cosas. Sí, muy bueno. Era el principiante, pero en iMovie empecé yo a editar. Ya después me moví a una plataforma que se llama ScreenFlow, que es para MacBook. Ya de ahí, pues, brinqué a Filmora. Y ahorita estoy editando en Filmora. Todavía estoy aprendiendo, no soy experta, pero, pues, para lo que alcanza, estoy bien. Porque si un editor de video no es barato, creo, no alcanza. Sí, no me imagino. Sí. Sí. No, pues, qué increíble. O sea, para hacerlo todo tú, pues, sí, está muy bueno. Y también como sigue teniendo esta consistencia, ¿no? Sí. Gracias. Eso sí. Y, bueno, de estas recomendaciones que nos estabas platicando, ¿tienes más tips o para alguien que le gustaría que iniciar? Bueno, yo creo que una cosa importante para iniciar en esto es, pues, tener confianza. O sea, porque la primera vez que yo me puse enfrente de una cámara dije, esto es muy raro. O sea, la pausaba una y otra vez, la pausaba una y otra vez. Dije, no, esto es muy raro. No puedo. Me daba nervios. Pero ya después de un tiempo, como que te acostumbras a las cámaras, ya no es tan feo. Pero sí mucha confianza, sobre todo confianza. Es decir, ¿sabes qué? Voy a ser yo mismo. No voy a forzar las cosas. No voy a forzar reacciones ni mi forma de jugar. Solo muestra cómo tú eres en la cámara. Y, pues, en general, sí eres amigable. O sea, la cámara a veces yo le hablo como si estuviera hablando a una persona o un amigo. Entonces, como los trato yo bien, pues, trato siempre de ser amigable. Pues, yo creo que ser más amigable, tener confianza. Y yo creo que ya lo demás se está viendo así poco a poco con la corriente. Y, en general, en cuestión de equipo, pues, sí, ten una consola. Si quieres, si empezar con los videojuegos, ten una consola. Pero, en general, hay consolas que puedes grabar la pantalla. Entonces, puedes iniciar con eso, con una cámara sencilla. Si quieres editar en iMovie, está bien. Yo inicié en iMovie. Sí. Pero, en general, las ganas que tengas. Pues, justo, ¿no? Como venías platicando de, bueno, todos estos tips. Muchísimas gracias. Porque, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Como pararte enfrente y decir, como, ok, está su y yo. ¿No? Y, ya, que se suben quienes quieran venir aquí. ¿Ah, sí? Sí, pero, qué bonito, ¿no? Y, de lo que comentabas, yo creo que es como que lo más importante, ¿no? Porque así vas encontrando, pues, tu comunidad y las personas que igual son como tú y todo eso. Sí, sobre todo, pues, ser tú mismo, en general. Porque, o sea, mucha gente dice, bueno, hay muchos youtubers que fingen ser algo que no son. Pero, yo digo, no, pues, o sea, tendría que yo ser muy buena actriz para demostrar todas mis como que falsas impresiones. Pero, no, 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 en general todo, todo es natural. No soy buena actriz. No soy buena actriz. Pues, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. La verdad es que también las aplicaré algún día de estas. Ok, sí. Y, pues, ya también, pues, para ir terminando con esta entrevista. Aquí en Challenge Me tenemos dos preguntas. Que son de cajón para todas y todos nuestros invitados. Entonces, la primera es, pues, dinos tu top 3 de videojuegos favoritos. Top 3. Oh, Dios. Yo creo que en el 3 podría ser, bueno, a ver si no me ahorcan. En el 3 podría ser Resident Evil 4. A mí me gustó, me encariñé con Leon Kennedy. Todo el mundo sabe que es mi crush. En el 2 podría ser The Last of Us. O sea, el primer juego. El segundo no tanto por la historia. La jugabilidad es muy buena, pero yo creo que sería The Last of Us. Y ya en el número 1 sería Cocktail. Porque es el que más me invirtió. Sí. Wow, no, pues, son muy buenas. Muy buenas recomendaciones. Y, bueno, la segunda pregunta es, ¿qué videojuego le recomendarías a nuestra audiencia? Ay, este, yo creo que depende también de la persona. Si le gusta el terror, o sea, yo podría recomendar, si te gusta mucho, mucho el terror, juega Outlast. Así es como, juega, si eres extremo, te gustan las emociones fuertes, juega Outlast. Ajá. Si eres, este, pues, este, más reservado, en general, no te gusta el terror, te gustan las cosas de flores y bonito, pues podría ser algún juego de acción o un juego de historia. Por ejemplo, a mí me gustó Detroit Become Human. Ay, sí, es muy bueno. Me gustó la historia, todos los robots, o sea, sí tienen su violencia, pero tampoco, este... No tanto como Outlast. Sí, no tanto como Outlast y esos juegos más extremos, pero yo creo que así de aventuras de historia, ahorita se me viene a la mente Detroit Become Human, en general. Sí. Ay, buenísimo, sí. Muy buenas recomendaciones. Outlast, yo creo que no será para mí, pero... Bueno, nuestros y nuestros seguidores, igual si alguien va a decir, ¿cómo así yo me aviento? Exacto. Ay, qué va, pues, muchísimas gracias. Y también, por último, algún anuncio que quisieras dar, tus redes sociales. Ah, pues, este, en general, mi canal es YaticRG, estoy también en Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, en Facebook también es YaticRG. Todo es YaticRG, casi, casi. Todo, todo. Pero bueno, si entran en mi YouTube, ahí están todas mis redes sociales en la portada, yo creo que, o si no, también en la descripción de mis videos, ahí están todas, todas mis redes sociales. Sí, va, que va. Ay, pues, muchísimas gracias. No, pues, gracias por tenerme aquí. Sí, a ti por estar aquí en esta entrevista. Y, bueno, también muchísimas gracias a todas, todos y todos ustedes por acompañarnos este día y, pues, esta entrevista con YaticRG. Esto fue todo por hoy, pero no se preocupen, que hay muchísimo más todavía de Challenge Me. No olviden darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestro próximo episodio. Esto fue Challenge Me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!